La Comunidad de la Luz ¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestras hermanas, gracias por acompañarnos una vez más a través de la Comunidad de la Vida. Gilata Frodo, muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días a todos los que nos ven en sus casitas. Está haciendo mucho frío, así que nos abrigaremos, pero en el programa Taipi tenemos mucha energía, mucho conocimiento, mucho para dialogar el día de hoy. ¿Qué tendremos hoy, Gilata? Vamos a hablar acerca de Coripata, este bello lugar ahí en Norjungas, estos municipios que tienen sus propias festividades, su propia dinámica, sus propias características. Vamos a estar hablando también de medicina, vamos a hablar de los problemas del hígado. Se dice que el hígado es el único órgano que se puede restituir, que se puede curar Gilata. Será cierto, hoy vamos a estar hablando con los expertos. También vamos a estar ya dando un preámbulo de todo lo que significa el Acampaxi, el mes de la Pachamama, qué significa Pachamama, cuáles son las características y poco a poco vamos a llegar a ese mes tan especial. Excelente, ya nomás nos vamos Gilata, Frodo, hasta el sector de los yungas, nos vamos a Coripata para poder hablar con el alcalde del lugar. Adelante por favor, director. Estamos ubicados en este momento en el descampamento minero, desde 1730 hasta 1734. Por impacto estrictamente era, eran artistas y profesores de oro, y también ha entrado con fuerza años posteriores en la producción de la coca. Precisamente en este sector era el acampamento minero. Descendemos a la plaza también, hasta ahí estaban ya consolidados los primeros pobladores. Y al poca vamos a ver así, decía Mary, que todos los varones hacían sus jornadas ahí. Y Coripata, él es decir que estamos encima del oro, eso quiere decir Cori y Pata, todos estamos encima del oro. Eso es lo que significa en su trascendencia histórica, proviene de la extracción y actividad minera. Nuestro logo institucional, nuestro jugador, y nuestra esencia cultural ancestral, que es nuestro senador habilitario de coca. En el cual se centra nuestra economía, tenemos tres otras actividades, concretamente deportivas, el fútbol, que es nuestra mayor proyección. Ya que los consideramos semillero del fútbol, ya que de aquí han salido talentos futbolísticos, cuyos empatradores son, en el último día, han traspuesto nuestro glifis en el estufo, pero así se puede conocer a nivel del mundo. Y también nuestra esencia, que es la poca ancestral, milionaria, que es nuestro sustento de vida. Y también la lucha indígena que aprecian a nuestro liderazgo y también de consolidar nuestro sistema sindical. Bueno, pues acabamos de cumplir 125 años de falta, chubat y kawasiri. Y también nuestra, nuestro chuspipata, pues estamos de aniversario, ¿no? Y siempre tratados a garantizar el crecimiento, sus aspectos, ¿no? Y todos sus aspectos, ¿no? Y sobre todo, de valorizar nuestros usos y costumbres, de valorizar nuestros valores. Y sobre todo, pues consolidar políticas públicas para el ambiente, toda esta sociedad que está donde adversa. Un municipio en crecimiento, tenemos las necesidades siempre básicas del hospital de segundo nivel, para su participación, la salud, donde le sigue toda la educación, el desarrollo productivo, y también darle fortalezas y el apoyo también a lo que es desarrollo de los diferentes asunturas que el gobierno municipal tenemos para la sociedad pública. ¿Cómo está el estado de las carreteras y accesibilidad a las otras poblaciones? Bueno, todo lo que es de competencia municipal, tenemos, las atendemos en coordinación con nuestras autoridades locales y locales, y las que son de competencia del ABC, estamos con un enfoque interinstitucional. Obviamente que ya está comprometido, ¿no? En el estudio de la preinversión, pues, de Villa Corifatara, Pantacoroy, ¿no?, para su estudio. Y en virtud de eso, tenemos mantenimientos regulares, ¿no?, de acuerdo a las competencias del ABC. Tenemos vías que también está en proyección, ¿no?, para la declaratoria de la ley de Panaventón con la gobernación. Si bien somos gobiernos totales, pero no tienes buena autonomía, ya que nuestros ingresos provenientes de la coparticipación de la TGN provienen del estado. Hoy, en virtud de eso, tenemos también regalías mineras, ¿no?, ya que ha llegado fuerza el trabajo ovífero en el municipio. Y también recursos propios que originamos por el RUA, dispuestos municipales y otros patrones que tenemos inscritos, de acuerdo a nuestra grabación. A nuestra estimada y queridísima Comadre Módica, desde Coripata, desde Natura, de Lugo, desde La Coca, queremos, pues, hacerla llegar a todas las comadres, compadres, quienes conforman el poderoso equipo de RSP, pues, desde Coripata, fuerte abrazo, mucha, mucha fuerza, mucha bendición y gracias por estar aquí presente. Música 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 No, 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 no.